¿Todo listo? ¿Estás dudando de mí, viejo? Yo, eh, agarré la pasta de dientes y toalla. ¿Y tú? Yo también. ¿Qué tiene Benson en la cabeza? Nos dieron cuartos de un hotel que ni siquiera conocemos. Son nuestras vacaciones. Relájate. Podría ser un hotel más lujoso, ¿no crees? Sí, quizá. ¿Qué tan mal nos podría ir? ¡Hola, amigos! Soy el verdadero Mordecai, cuatro, cinco, seis. Y yo soy Intento Rigby. ¡Guau! Y hoy estamos descansando. ¡Por fin! Permiso, señorita. Tenemos una habitación reservada aquí en el hotel. Así es. A nombre de Mordecai y Rigby. Ay, no quiero hablar mucho, pero esa mujer tiene cara de bruja, ¿no crees? A mí también me parece. Puede ser amiguita de la muerte. Parece estar frustrada con nosotros. Tenía que ser amiga de Benson. Creo que le habló muy mal de nosotros. Que sí somos desordenados, etcétera, etcétera, etcétera. No lo dudo. No, señorita. Todo eso que Benson le dijo son exageraciones. Sí, es eso. Y Benson es muy exigente con todo lo que nos pide. Por eso parecemos más desordenados de lo normal. Solo queremos ir a las habitaciones y descansar del viaje, ¿ok? No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento, Mordo. Ay, relájate, mapache. Tratemos de aprovechar este día de descanso, amigo. Te aseguro que lo intentaré, pero la verdad es que todo está muy extraño aquí y me recuerda a aquella pesadilla. Cualquier cosa es mejor que eso. Iré a jugar en el abismo. Oye, espera. ¿Ya viste? Estamos flotando. Sí que sí. No entiendo la arquitectura de aquí. ¿Aquí es donde están las habitaciones? Bueno, estaba escrito sala de baile. ¿Por qué las habitaciones están tan cerca de un salón de baile? Disculpe, señorita. Por casualidad, ese es nuestro cuero. ¿Está loca? ¿Qué manera tan horrible de abrir una puerta? ¿La puerta de la habitación es un portal? ¿Dónde están las llaves? ¿Cómo salimos y entramos? Amigos, necesitamos un baño de sal gruesa. ¡Qué fastidio! Y no podemos flotar en el vacío como la vez pasada, Mordo. Míralo por el lado positivo. Al menos estamos en un lugar elegante. Bueno, entremos al cuarto y... ¡Caramba! ¿Crees que podamos regresar? ¡Eso espero! ¡Quiero quejarme con la gerencia! Escuche, señorita. Su hotel es muy extraño, macabro y eso de pasar por portales me marea. ¡Queremos nuestro dinero de vuelta! ¡Qué falta de respeto! ¡Y ya está bostezo! Parece que no nos hace caso. Regresaremos a la habitación para una siesta. Este pasillo es siniestro. No me extraña que ella haya dicho que no recibe huéspedes hace tiempo. Quien venga aquí definitivamente no querrá volver. Si sigue así de sombrío, nunca regresaremos. ¿Qué es eso? ¿Un mono malvado? Ah, ahora llegamos a la recepción. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién información? Atención, por favor. ¿Alguien que nos ayude aquí? ¿No? ¡Ay, qué susto! Oye, ¿desayuno y bocadillos hasta las 10 de la mañana? ¡Pastel gratis! ¡Pastel gratis! Todavía es de noche. Nuestra habitación debe estar por allí, mapache. ¡Ah! ¡Figura de cartón maldita! Este hotel tiene que ser idea de Benson. ¡Qué mal gusto para decorar! Es verdad. ¡Súper anticuado! ¡Mira ese cuadro! ¿Quién pintaría una cosa así? Es simplón, no explora la iluminación y es de un mal gusto en general. ¿Ahora eres crítico de arte? ¡Ay, qué sillón tan feo! Imagino que todo va increíble. Viejo, no quiero sonar aburrido, pero, ¿qué es eso al final del pasillo? ¡Ay, no sé! Pero la cantidad de cuadros feos en el corredor empeora todo. Solo quería aprovechar mi descanso. ¡Oh! Descansando. Últimamente solo hemos tenido pesadillas. ¡Ya no quiero más! ¡Quiero beber sodas y relajarme! ¡Esa cabeza enorme es Clark Bane! Necesitaremos a Skips. ¡Qué obsesión la de este lugar con los monos! ¡Espero que el mono no esté esperando en el elevador! ¡Y ese es el único elevador que funciona! ¡Hotel de cuarta! ¡No tiene asistentes y solo un elevador funciona! ¡La puerta se abrirá! ¡La puerta se abrirá! ¡La puerta se abrirá! ¡Uf! Este elevador está viejo. Pero parece que funciona. ¿Y si ese hombre mono lo saboteó? Relájate, mapache. Mira cómo... ¡Oye! ¡No hemos oprimido nada! ¡Ya se cerró! ¡Me estoy poniendo temso mordecai! ¡Mi claustrofobia está atacando! ¡Calma! Relájate. Es solo uno de esos elevadores súper inteligentes que sabe a dónde llevarnos. ¡No quiero quedarme en esta caja! ¡Debo salir de aquí! ¡Debo salir de aquí! Relájate, mapache. El elevador es muy espacioso. Pronto estarás en tu cama. Mira, ya llegamos. ¡Se trabó el elevador! ¡Las luces están fallando! ¡Las luces están fallando! ¡Ah, no! Ya llegamos. Cuarto, cuarto... ¡Rigby! ¿Tocaste la puerta? No, yo no. Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? Ay, mordo. Tocaron la puerta, pero de la habitación de al lado. Este lugar está muy descuidado. Tiene grafitis en las paredes y tablas en los pasillos. Y para colmo de males, dejaron objetos puntiagudos en el suelo. Es un peligro. ¡Limpiamos esto! ¡Mira! ¡Hay varios! Más de 200. Así no se puede. ¡Producción! Aparentemente, todo este hotel es un peligro. ¡Mira esos corredores confusos! ¡Es el hombre mono y está corriendo detrás de nosotros! ¡El peor descanso de todos! ¡El peor descanso de todos! ¡El peor descanso de todos! ¡Quéjémonos de nuevo con la gerencia! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué pésimo servicio, Chango! Escucha, este hotel es malísimo. Nadie nos ha dicho dónde está nuestro cuarto. ¡Hay un pedazo de vidrio en el pasillo! Además, hay un mono con la boca sucia de mermelada corriendo por todas partes y agrediándonos. Y para variar, fuimos ignorados. ¡Ah! 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 ¡Tratemos de encontrar la habitación nosotros mismos! ¡Maldición! ¡Ah! ¡De nuevo esa figura maldita! ¡No me asustes así! ¡Ay! ¡De nuevo esa puerta! ¿Estará encerrada una persona adentro? ¡Debe ser uno de esos changos asustadores tratando de atraernos hacia una trampa! ¿Cómo sabremos cuál es nuestra habitación si tienen signos de interrogación en lugar de números? ¿Debemos abrir todas las puertas hasta encontrar la nuestra? ¡Ay! ¡Esa musiquita no es buena señal! ¡Ah! ¿Viste eso? ¡Sí, viejo! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Hay que hacerlo, mapache! ¡Cuidado con esos pedazos de vidrio! ¡Oye! ¡Creo que encontré nuestra habitación! ¡Por fin! ¿Cómo? ¡Pero no hay un tumbling aquí! ¿Cómo quieren que durmamos en un lugar lleno de cáscaras de plátano? ¡Ay! ¡Se acerca el bicho! ¡Ay, viejo! ¡Ah! ¿Es seguro salir? ¡Todavía oigo pasos! ¡Esos pasos frenéticos y aterrorizantes! Creo que está despejado. ¡Los pasos están más distantes! ¡Vamos! ¡Tu turno, hermano! ¡Por favor, no me hagas! ¡Se acerca de nuevo! ¡Ay, mapache! ¡Perdimos nuestra oportunidad! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo mello! ¡Mira esa cosa! ¡Qué horrible! ¡Es un muñeco de cuerda! ¿Quién le daría cuerda a una cosa como esa? ¡Espera! ¡La cuerda no está girando! ¿Cómo es posible? Creo que tendremos que dormir aquí. ¡Él no sale de ahí! ¿Habrá alguna manera de desactivarlo? Debe haber. ¡Ve allá! ¡No! ¡Ve tú, viejo! ¡No tú! ¡Tú! ¡Ay! ¡Llegaron más! ¡Y creí que era uno solo! ¡Es una familia entera de changos agresivos adictos a la mermelada de fresa! ¡Bueno! Creo que nos quedaremos aquí para siempre. ¡Al fin se fueron! ¡Entonces aprovechemos esta oportunidad! ¡En su cara, chaco platanero! ¡Oigan! ¡Intenten atraparnos! ¡Cuidado con esos pedazos de vidrio, mapache! ¡No pasa nada, mordo! ¡Tranquilo! ¡Ya lo sabía! ¡Estoy agarrando todo aquí! ¡Mira! ¡Voltea! ¡Por aquí! ¡Atrapa eso! ¡Moros noqueados! ¡Oh! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Sí, toma! ¡Pero todavía no encontramos nuestras habitaciones! ¡Todos los corredores son confusos! ¡Intenta esa puerta! ¡Esta! ¡Ah! ¡No, está cerrada! ¡Esta otra! ¡No! ¡Esta! ¡Esta! ¡No, no! ¡Tampoco esta! ¡Menos! ¡Todas están cerradas! ¡Y recuerda que la señorita dijo que hacía tiempo que no recibía huéspedes! ¡Entonces iré por acá! ¡Me doy por bien ganado si encontramos una habitación vacía! ¡Tolo espero que el mono siga noqueado! ¡Ay, no! ¡Pedazo de vidrio! ¡Pedazo de vidrio! ¡Pedazo de vidrio cortante! ¡Pasillo! ¡Corredor! ¡Ay, el maldito mono! ¡Corre, mamá, corre! ¡Ay, viejo! ¡Casi nos alcanza! ¡Entra aquí! ¡A esta habitación! ¡¿Cómo sabías, mapache?! ¡Fue suerte! ¡Pero no suficiente para jugar en una sala decente! ¡Claro! ¿Listo, mapache? ¡Siempre listo! ¡Entonces! ¡Vamos! ¡Sí que sí! ¡Enemigos revelados! ¡Vamos! 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 ¡Ay, esa cosa fea de nuevo! ¡Estos vidrios afinados no se acaban! ¡Ay! ¡Vienen de allí! ¡Y también vienen de este otro lado! ¡Ah! ¿Cómo solucionaremos esto? ¡Ah! 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 ¡Ay, viejo! ¡Qué lugar tan horrible! ¡Ay! ¡Ahí viene el hombre mono corriendo detrás de nosotros! ¡Ay, mis simios! ¡Esos hombres mono no tienen alma ni corazón! ¡Y gritan horrible mientras tratan de atraparnos! ¡Y si nos atrapan, nos van a... ¡Ay, qué horror! ¡No tienen alma, mucho menos corazón! ¡Gritan como locos queriendo atraparnos! ¡Y cuando miras hacia atrás, ahí están! ¡Listos para sacudir nuestras cabezas en busca de mermelada! ¡Oye! ¡Pensándolo bien, no están! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y no será en esta ocasión que descansaremos plenamente! ¿Lo pediste? ¡Y puedes seguir pidiéndolo! ¡Y habrá más juegos! ¡Un sábado sí y un sábado no! ¿Y qué tal si jugamos unos clásicos sin terror ni monos? ¡Ni gráficos pésimos! ¡También es una muy buena idea! ¡Y no olvides disfrutar, compartir y suscribirte! ¡Sí! ¡Y dale click en la campanita para recibir notificaciones de juegos nuevos! ¡Hashtag peor descanso de todos! ¡Hashtag monodicto a la mermelada! ¡Hashtag pésimo servicio! ¡Hashtag llame a su gerente! ¡Hashtag game over! ¡Hashtag! ¡Hashtag! ¡Hashtag turururu! Arroba lar larami Acabo de enterarme que arroba Steven Quartz rompió el techo de gran rosquillas ¡Eh! ¡Te atrapamos Steven! ¿Quién se está riendo ahora? ¡Atrapadio! ¡Te atrapamosumi a los lastimos bench! ¡Hashtag! ¡Te atrapamosídos¡ ¡ YOURふごos 위해서! ¡Suscríbete! Zavick inscre de la campanita